Y continuamos con más información agropecuaria. Vamos ahora a trasladarnos a la actividad ganadera. Las condiciones climáticas de la primavera propiciaron un escenario favorable para la actividad ganadera según un informe del plan agropecuario. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de este año, los niveles de precipitación fueron frecuentes en todo el país. Situación que, sumada a las temperaturas verificadas, propició condiciones favorables para el crecimiento de las pasturas y en consecuencia para las buenas respuestas de los ganados. Las lluvias han sido suficientes para recargar aguadas naturales y artificiales, pero en el norte del país, fundamentalmente las aguadas pequeñas comienzan a vaciarse. Las condiciones climáticas estimularon el crecimiento de las pasturas naturales. Teniendo en cuenta los registros satelitales de crecimiento de pasturas, se constata que las tasas de crecimiento para esta época han sido dispares. Sobre la zona de cristalino, la producción durante octubre y noviembre ha sido menor al promedio, mientras que en la zona de basalto, el crecimiento ha sido durante esta primavera un 10% menor al promedio histórico. En la zona norte, departamentos de Rivera y Tacuarembó, luego de comenzado noviembre, el crecimiento ha sido superior al promedio histórico. Al igual que campo natural, los mejoramientos, fundamentalmente con Lotus Rincón, han proporcionado una buena oferta de forraje. Aquellos compuestos por trébol blanco en la zona sur del país y trébol macu en la zona este, también han producido un alto volumen y mantenido una adecuada calidad forrajera. Las pasturas artificiales, es decir, las praderas, producen buen volumen de forraje, fundamentalmente aquellas compuestas por trébol blanco y o el trébol rojo. El estado corporal de todas las categorías es bueno, si bien salieron del invierno con baja condición corporal, en la primavera han evolucionado de forma favorable. Este entore se caracteriza por el alto porcentaje de vacas con ternero al pie, con lo cual el desafío radica en repetir el exitoso entore del año anterior. Luego del parto, las vacas de cría se han recuperado, lo cual favorece la aparición de celos tempranos. En el norte, aunque los servicios comienzan un poco más tarde, muchos entores ya comenzaron con altos niveles de celos. Las vaquillonas que ingresan al servicio presentan un buen desarrollo observándose concentración de celos en las primeras semanas del entore, fundamentalmente al sur del río Negro. Esta situación es diferente en el basalto, donde el comportamiento de categoría es diferente, presentando pocos celos en el mes de noviembre. Dejamos ahora a la ganaría atrás para hablar de las proyecciones climáticas. Desde el Instituto Uruguayo de Meteorología llegan buenas noticias. Según esta entidad, durante el trimestre de diciembre, en febrero, las lluvias serán presentes en niveles normales para la época, con temperaturas medias promedio de los 25 grados. Ampliamos tras la entrevista con el especialista Mario Videgaña. La perspectiva climática que hemos elaborado dentro del grupo de perspectivas climáticas, es un grupo que, siempre decimos, está constituido tanto por funcionarios del nuevo INUMET como de la Universidad de la República. Esta perspectiva que la actualizamos todos los meses, es de carrete trimestral. Y en esta última predicción que hemos hecho para el verano, o sea, para el trimestre de diciembre de 2013, enero, febrero de 2014, lo que estamos esperando son condiciones de temperatura, medias del aire por encima de lo normal. Esto quiere decir que las temperaturas, repito, van a estar algo por encima de los valores esperados para el verano. No estamos hablando acá de que va a ser el más cálido en los últimos 25 años, o en los últimos 50 años, sino que van a estar las temperaturas por encima de los valores normales. ¿Qué rangos de temperaturas, justamente, se pueden esperar y cuáles serían, justamente, por encima de lo que han sido otros años? Sí, bueno, acá en Montevideo, por ejemplo, zona sur del país, básicamente, lo que estamos esperando, o sea, lo que sería un valor normal para verano, está oscilando alrededor de los 23 grados. O sea, lo que estamos esperando son valores medios, repito, del aire para el trimestre, por encima de esos valores. Por supuesto que si uno va a ser al norte del país, acá estamos hablando de diferencias prácticamente de 4 grados más, o sea, estamos hablando de 27 grados en Artigas. Valores medios estamos hablando, no estoy hablando de valores máximos diarios, pero también estamos esperando valores medios, por encima de ese rango. Y en cuanto a precipitaciones, lo que estamos esperando son condiciones normales. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué ha pasado con este último? Bueno, lo que va, por lo menos, de diciembre. Lo que va de diciembre, hemos tenido lluvias, si ustedes recuerdan, que fueron importantes, tal vez en el principio del mes, entre el 1 y el 2 de diciembre, pero posteriormente a esa fecha, prácticamente en gran parte del país no se han registrado precipitaciones. Esto ha provocado una ola, diríamos también, una ola de calor, por ausencia también de nubosidad, no ha habido precipitaciones, tampoco ha ocurrido, no ha habido ocurrencia de nubosidad, y esto ha hecho que se han exacerbado las temperaturas, básicamente uno lo siente más en la tarde, durante la hora de la máxima, porque las temperaturas, diríamos, como vulgarmente se dice, se disparan durante la tarde. Pero vemos que esto se está, por suerte, se está finalizando, este evento, diríamos, de ola de calor y de ausencia de precipitaciones, y ya en este, diríamos, ya a partir de mañana, viernes 27, estamos previendo algún descenso de la temperatura, que diríamos, va a ser importante para los valores que hemos registrado en los últimos días. Estamos hablando de descenso que en las temperaturas máximas van a estar del orden de 4 o 5 grados, por debajo de los valores que tenemos, por ejemplo, en esta última semana. Y en cuanto a precipitaciones, no esperamos grandes precipitaciones en este evento, pero sí para la semana que viene, ahí entre el 30 y el 31 de diciembre, un evento de lluvia que va a abarcar prácticamente todo el país.